Hola mis regias y mis regios, tengan ustedes muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, que será ahí en donde viven ustedes, en su país. Bueno, estoy muy contenta, muy feliz porque el día de ayer en la noche me he ido a pasear a la provincia de Juanjuy, me he ido allá a pasear con mis hijos y hemos estado muy contentos, he grabado, no ha sido un video muy largo, no he podido grabar mucho porque como ustedes saben, yo estaba con mi bebé, no he podido grabar más y ahí estaba con cartera acá y no se podía, pues yo pensé grabar y todo eso. Bueno, quiero compartirles un pequeño paseo que he hecho allá en Uigal, en Uigal, pensan en mi pueblito, no, allí en Juanjuy lo que hice y estoy muy contenta, muy feliz porque mis niños se han divertido, ya, este y, a ver, disfrutan pues de mi video, ya, y no se olviden pues de suscribirse a mi canal, suscríbanse, danle like, comenten, 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 ya, ve, qué cosa, comenten, no más ustedes, ya, danle like, comenten, comparten, este, suscríbanse a este hermoso canal, activen la campanita para que así pueden llegar notificaciones, ahí a sus celulares, a su lácato, a sus computadoras, ya, ya, por favor, ya, si no yo me amargo, ya saben, bien juego, ah, je, 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 ahí disfruten de mi video. Hola mis regias y mis regios, tengan ustedes muy buenas noches, como pueden ver aquí, el día de hoy estoy acá en la ciudad de Juanjuy, o sea, acá he venido a pasear con mis niños, y acá están, están a full, 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 saltarín, ya, como pueden ver ustedes, eh, están a full, full, saltarín, aquí está mi mijito, mi gringo, ¿dónde me la han llevado? Voy a estar grabando, ¿ok? Los quiero. Como pueden ver, ahí está mi niño, mi gringo hermoso, están aquí jugando mis niños, ahí está la preciosura, le están haciendo jugar su hermanita, está ahí jugando con su hermano, el de verde es mi hijito también, y la, ahí están jugando, qué hermoso, precioso, es un amor, qué lindo disfrutar con nuestros hijos, ¿no? Ahí está mi hijito, qué precioso, mi hijito, hermoso, ay, qué, ahí está. Mis reyes, voy a lanzar 10 céntimos acá, vamos a ver cuánto es y gano harta plata, ¿ya? No, 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 no. No, 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 no. Patea. Patea, patea, patea. no tienes una soga, se jala no, no, no no, no 1 1 2 ay no, casi me llevo mis 10 soles no suelta la música 1, 2, 3 te tengo que tomar 2 2 3 bueno mis regias como pueden ver ustedes mientras que mis niños estan jugando acá en los juegos mecánicos pues les quiero decir que he intentado jugar pateando las pelotas que pasa, que hace a pateo la pelota y si tumbo todita los vasos que están ahí, me llevaba 10 soles, o sea, por un sol un sol está el juego si pateo y tumbo todo me llevaba mis 10 soles, pero como no lo pateé o sea, no lo logré tumbar todo no me llevé nada, pues yo pensé que iba a tumbarle todo y ya me iba a ganar mis 10 soles imagínense, ya bueno a ver, jugué yo dos veces mi marido jugó dos veces también y ninguno de los dos hemos ganado ya bueno, y seguimos mis regias, ya veo que han disfrutado de mi video bueno, todo está hermoso, ok me he divertido yo también he estado jugando pateando la pelota, dice, para botar todas esas latas, ahí me llevaba mis 10 soles, pero no ha sido así, bueno pues les agradezco mucho por tomar atención a mis videos gracias y este ya bueno, este los quiero mucho y por favor no se olviden de suscribirse al canal del hombre de la casa le encuentran como Enrique Gildebrand Panduro ok, y ahí suscríbanse ahí apóyenle ya si si en su video del hombre de la casa llega a los mil likes yo estaré maquillándole a él ya yo le voy a maquillar al hombre de la casa y ahí le voy a dejar bien mujer hogareña ya si llega a los mil likes le haré animar a que se deje maquillar porque no se deje maquillar si llega a los mil likes en su canal de él en el video de él el que estamos ahí vendiendo ahí hay un video que estamos vendiendo ya si ese video llega a los mil likes ojo ojo que yo tengo piojo ojo yo le estaré maquillando a él le haré animar no sé pero le voy a animar porque él es muy difícil que le anime a que se maquille él dice como un hombre se va a estar maquillando pero déjan yo les comprometo yo los prometo que si llega a los mil likes ese video lo que estamos trabajando los dos juntos ahí en su canal de él llega a los mil likes yo le voy a maquillar le voy a poner bien regia ok no se olviden y ahí al último se va a sus saluditos los amo mucho un saludito para Denia Argueta desde Honduras un saludo para mi paisano Davis Peso Ramírez un saludo para Reina Sánchez desde Pucalpa un saludo para Alexandra Vargas desde Ecuador un saludo para Laura Soto para Jimena Soria desde Lima Perú para Mariana Pérez para Amanda López de Chile para Scarlett Manrique para Luz de Muscus para Silei Calamardo Pato para Alejandra Martínez desde el César para Samanta Rodríguez de Vargas para Tiffany Burgos Villalobos para Mariana Fátima Costilla desde Argentina para Silu Torres para Joana Chipantacín para Sol Agustina Ábalos y Turri para Ernestina Razo para Caterin Ávila desde Panamá muy Bien muy bien